La guerra que se ha generado entre los exponentes urbanos Rochi R.D. y el Alfa no va a terminar bien. Y es que este martes el líder de los Wawawa dijo poseer en su poder un millón de pesos para su archivar el Alfa para hacerse la prueba antidopaje, por lo que de resultar positiva le pagaría el millón de pesos al que resulte libre de este tipo de adicción. Tengo un millón en efectivo para que apostemos a hacernos la prueba de cocaína, perico y crack, dice el intérprete de ella no es tuya al Alfa. En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram, el intérprete de Alta Gama, dijo lo siguiente, Alfa, Alta Gama, no Alta Grama, en el tema que me tiraste anteriormente que chirró ahora dices que es crack. Tengo un millón en efectivo para que apostemos a hacerme la prueba de cocaína, perico y crack, sin criticar quien lo hace porque tengo una gran parte de fanáticos con problemas de adicción, aunque otros no. Agrega en su comunicación que está listo para hoy mismo y si lo dices, cantas por rimar y sin argumento, tienes otra oportunidad de volver a tirar de nuevo que ya los grandes están mirando para acá y saben quién es la cabra en República Dominicana y un millón en efectivo, ganes eso, cierre el texto. El Alfa lanzó un tema que lleva por título Acuétate, en el que le dedico unas palabras a Roche y RD. En el disco además colaboran Yomera el Meloso, TV Guns, El Futter, Kiko el Crazy, Haraka Kiko y El Capitán Aló, y en 24 horas logró llegar a un millón de vistas en YouTube.